No puedo explicar lo que siento cuando fumo esto No puedo explicar lo que siento cuando fumo esto No puedo explicar lo que siento cuando fumo esto No puedo explicar lo que siento cuando fumo esto Siempre fumando calidad, cc Siempre fumando a donde vayase Siempre calidad, no falta nunca eso My partner hago plata y billetes como el viento My partner hago plata y nada gasto en el momento Yo no tengo miedo, sumo nunca resto Sumo nunca resto My partner no hay miedo Solo seguridad en el stand no hay en tierra ¿Por qué tenés que estar así de high? Para entender cómo es el pack No puedo explicar lo que siento cuando fumo esto No puedo explicar lo que siento cuando fumo esto No puedo explicar lo que siento cuando fumo esto No puedo explicar lo que siento cuando fumo esto